jugadores de selección colombiano se reunieron con petro si con uribe y fico en las fotos se nota el disfrute de los astros del fútbol colombiano en la finca del expresidente uribe y al lado del alcalde de medellín varios jugadores de la selección colombiano se reunieron con el presidente petro si con uribe y con fico rechazaron el homenaje planteado por el presidente petro mientras que estuvieron en la finca del expresidente uribe en río negro donde les mandatarios realizó diferentes proezas en sus caballos de paso para entretener a sus invitados especiales del combinado tricolor en las fotos a las que tuvo acceso y fm noticias se nota el disfrute de los astros del fútbol colombiano en la finca del expresidente uribe y también en su reunión con el alcalde de medellín proezas con caballos de paso varios de los astros de la selección colombiana de fútbol disfrutaron a las mil maravillas de la demostración de experticia del expresidente álvaro uribe haciendo proezas con caballos de paso con los mejores exponentes de su propiedad fue así como realizó maniobras alrededor del jugador jerry mina que muchos colombianos celebraron en las redes sociales y algunos otros criticaron en las fotos adjuntas a continuación publicadas en la red x se aprecia mina y al expresidente antioqueño como también en un trino se ve a uribe rodear de la misma manera la senadora paloma valencia ningún actor racista solo de diversión jerónimo uribe hijo menor del exmandatario salió en sus redes personales en defensa de su padre porque algunos bodegueros petristas calificaron de acto racista las piruetas de álvaro uribe haciendo círculos a jerry mina dice jerónimo en su trino dos fotos de álvaro uribe vélez con dos invitados especiales paloma valencia jerry mina cualquier interpretación diferente es más un reflejo de su propia condición lo anterior aclara que el espectáculo brindado por el expresidente antioqueño no se trató de ningún acto racista fue solo diversión que no será empañada por sesgos ideológicos o interpretaciones a mañana los mismos jugadores del combinado patrio que aceptaron la invitación del expresidente uribe como se aprecia en la foto compartieron alegremente el mismo día con el alcalde de medellín federico gutiérrez